Hola viajeros, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Caparrós, soy de Barcelona, soy la mamá de OsiYouTube y por fin vamos a empezar una serie de vídeos que os van a encantar. ¿De qué van a tratar estos vídeos? Pues, van a tratar básicamente de consejos para ayudaros, consejos sobre cómo buscar trabajo en Australia, tips sobre las ciudades, qué ciudad elegir, cómo elegirla, cuándo son los mejores momentos para venir a Australia, incluso os vamos a enseñar un poquito cómo es nuestro día a día y probablemente nos vayamos hasta el supermercado a ver cuánto valen los productos para que os podáis hacer un poquito la lista de la compra. ¿Y en qué va a consistir todo esto? Pues como os comentaba, van a haber 10 vídeos, los vamos a publicar cada dos semanas. Aquí debajo, en la descripción, os dejamos las redes sociales. Pero lo más importante es saber qué es lo que queréis ver vosotros, es decir, dejadme un comentario y decirme Marta, por favor, haz un vídeo sobre tips de cómo encontrar trabajo y yo lo hago, que ya está planeado. Así que, muchas gracias, espero que os guste, no os olvidéis de los comentarios y nos vemos en Australia.